Vamos a hablar de este asunto y de la implicación que tiene en la escalada de tensión en la zona por la implicación de los dos actores, Corea del Sur y también Corea del Norte, con Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado. Ignacio, gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros de nuevo. Ignacio, quiero analizar contigo esa situación que se está dando en Corea del Sur. Tenemos al presidente del gobierno acusando a la oposición de simpatizar con Corea del Norte y declarando una ley marcial que el Parlamento rechaza porque tiene mayoría opositora. ¿Qué está pasando? Efectivamente. Todavía un poco pronto para tener un juicio claro y definitivo. Pero por las noticias que llegan podemos sacar ya algunas conclusiones. No está claro si hay una implicación o no de Corea del Norte. Al principio podía parecer que sí, pero yo me inclino a pensar, por las noticias que tenemos ahora, que se trata de un problema interno de Corea del Sur y que Corea del Norte no estaría jugando un papel determinante. Por más que una parte de la oposición pueda estar adoptando políticas que puedan ser o bien en favor de Corea del Norte o bien teniendo una actitud conciliadora. Me explico. La decisión ha sido tomada exclusivamente por el presidente de la República. Estamos ante un régimen presidencialista ayer noche y ha encontrado con la oposición, según las noticias que hemos recibido, no solo del partido de la oposición, sino del propio partido en el gobierno. Si el voto ha sido 190, el voto en el Parlamento surcoreano en contra de la decisión del presidente de la República de decretar la ley marcial, han sido de 190 porque no han podido entrar y llegar a la sede parlamentaria de todos los parlamentarios. Pero, según las últimas noticias, tanto el líder del partido de la oposición, que es el Democratic Party, como el partido en el gobierno, que es el People, el Power Party, el partido del poder del pueblo, se han manifestado en contra de la declaración de la ley marcial. Si eso se confirma, estaríamos simplemente ante un golpe de Estado, ante un autogolpe, un golpe de Estado del presidente de la República contra el orden constitucional. Pero yo no me atrevo a hacer juicios claros y definitivos cuando todavía están ocurriendo los acontecimientos. Ha habido un llamamiento del partido de la oposición al pueblo para que vaya al Parlamento, a defender el Parlamento frente al Ejército, porque el Ejército se ha puesto a las órdenes del presidente de la República. Y el Ejército ya ha entrado dentro del Parlamento, a pesar de que ya habían votado los parlamentarios en contra de la decisión del presidente de la República. Pero ahora mismo el Parlamento está rodeado de gente que ha ido a protestar contra la declaración de la ley marcial. Quiero preguntar, bueno, pues hasta qué punto tiene que ver el contexto geopolítico en el que ahora mismo nos encontramos, en el que la comunidad internacional, bueno, la comunidad internacional no, occidente, está culpando a Corea del Norte de la escalada de tensión en Rusia. Claro. La primera, la reacción inicial, natural, es esa. Y esa ha sido mi relación inicial, de si había habido una implicación de Corea del Norte en la crisis política en Corea del Sur. Pero a la vista de las informaciones, repito, de las informaciones que tenemos en este momento, no parece que eso sea así. Parece más bien que se trata, me puedo equivocar, pero parece más bien que se trata de un simple golpe de Estado del presidente de la República porque, entre otras cosas, iban a iniciarse un impeachment, un procedimiento para destituirlo en el Parlamento. Y si es verdad que los dos líderes de los dos partidos, el del Gobierno y de la oposición, se han manifestado en contra, pues eso sería claramente definitivo. Desde luego esto, en el momento en el que llega, pues solo contribuye a aumentar la tensión internacional. En una de las zonas calientes del planeta, que es entre las dos Coreas. No se puede achacar tampoco a Corea del Norte la subida de la tensión en el frente ucraniano, puesto que hay una alianza entre Corea y Rusia ya bastante antigua y no sería la primera vez que tropas norcoreanas pasan a Rusia a seguir entrenamiento. ¿Dónde están las tropas norcoreanas? Pues hoy en Rusia, pues hoy no lo sabemos, porque cuando entraron en Rusia, tú te acordarás que enseguida recibimos multitud de fotografías satelitales, incluso fotos del servicio de espionaje surcoreano de las tropas en tierra, no tomadas desde satélite, y estuvimos siguiendo su movilidad. Ignacio, pero discúlpame, Ignacio, por haberte cortado. Bueno, estamos en casa, estamos en familia y a la disposición de la audiencia. Bueno, dime, dime, dime. Que no se puede culpar a Corea del Norte de la tensión en Ucrania. Las tropas norcoreanas no sabemos dónde están. En principio dicen que están en el frente, pero si estuvieran en el frente, estaríamos recibiendo las fotos satelitales como las recibíamos antes de que cuando llegaron a territorio ruso. ¿Por qué no las recibimos ahora? Es bastante extraño que, habiendo tenido tanta facilidad para tener fotografías satelitales, cuando llegaron al territorio ruso y que ahora no las tengamos. Con lo cual, nos permite abrir, por lo menos, un signo de interrogación sobre dónde está. Lo más probable es, como dicen algunos a la lista, que estén haciendo sustituciones de tropas rusas auxiliares, por ejemplo, de las 300.000 soldados que tiene el Ministerio del Interior ruso, y para que esos soldados o algunos de ellos puedan ir al frente en Ucrania, en lugar de entrar directamente en combate a las tropas norcoreanas. Pero hay un blackout, hay una ausencia absoluta de noticias concretas sobre el paradero de las tropas norcoreanas. Y, en cuanto a lo que está ocurriendo en Seúl, por lo visto, no tiene nada que ver, o no hay una implicación directa de Corea del Norte. Estaremos muy pendientes de los acontecimientos, de cómo evolucionan. Ignacio García Valdecasas, embajador de España, retirado. Gracias por acompañarnos estos minutos. A vosotros siempre a vuestra disposición y de la audiencia de negocios de esta división. Buenas tardes.